Ejército Cristo libera Somos el Ejército Cristo libera Y estamos en este tiempo final Porque el Señor le ha placido así Preparar a su iglesia para su venida Somos el instrumento que el Señor va a usar Para expulsar al enemigo Que está en guerra Oprimiendo la iglesia del Señor Liberación, conocimiento y poder Entrenamiento de los guerreros Vamos Miguel Matos Vamos Matos, República Dominicana Vamos Miguel, vamos Ejército Cristo libera Vamos Pastor Miguel Matos Vamos República Dominicana Argentina Cristina Cristo libera Ah, 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 ah ¡Gracias!